¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video vamos a conocer las palabras que empiezan con la letra D. Dedo, de, do, dedo. Dado, da, do, dado. Disco, dis, co, disco. Ducha, du, cha, ducha. Dólar, do, lar, dólar. Dama, da, ma, dama. Dar, dar. Decorar, de, co, rar, decorar. Dinero, di, ne, ro. Dinero. Durazno, du, ras, no. Durazno. Dentista, den, tis, ta. Dentista. Dominó, do, mi, no. Dominó, diente. Diente, dien, te, diente. Dolor, do, lor, dolor. Doctor, doc, tor, doctor. Dos, dos. Dedal, dedal. Dedal, dedal. Dedal. Diadema, dias, des, ma. Diadema. Donas, do, na. Dona. Debate. De, ba, te. De, ba, te. Debate. Defecto. De, fe, te. Defecto. Defecto. Hemos llegado al final del video. Recuerda que si te ha gustado me puedes regalar un like o puedes compartirlo. O si te gusta el contenido del canal te invito a que te suscribas. Es gratis. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.